La invitamos a disfrutar de las estrellas de la lucha libre, mañana domingo a las 6 de la tarde, en el Policía Rebeca Colbert de Cabo Rojo. Por el Campeonato Universal, Carlitos Colón, el acróbata de Puerto Rico, se enfrenta a Manny Fernández, el toro salvaje. En revancha, TNT, el arte marcialista irá contra Jimmy the Giant. El Invader Número 1 de Puerto Rico se enfrenta a Fidel Sierra de Cuba. Por el Campeonato de Puerto Rico, Ray González irá contra Huracán Castillo Jr., el malquerido, el bronco, se enfrenta a Zonis, The Heartbreakers. En parejas, el Supermédico Número 3 y Sweet Brown Sugar irán contra Galán Mendoza y Randy Rose. Héctor Guerrero se enfrenta a Hans Smith. Entrada general, 8 dólares. Menores de 11 años, 4 dólares. Recuerda, mañana domingo, a las 6 de la tarde, en el Coliseo Rebeca Colbert de Cabo Rojo. Están las estrellas de la lucha libre. Un error solamente bastó para Ray González. Lo que es una ganancia... Y se engrandece el pequeño. Lo que es una ganancia para la de televisión de Puerto Rico, el que yo me haya convertido ahora en presentador y narrador, es una pérdida grande para el deporte de la lucha libre, porque pierde al más grande exponente que jamás haya tenido dentro del cuadrilátero. En Panamá no le fue a usted muy bien, ¿no? Bueno, en Panamá yo le mostré allí que soy superior, pero no quiero decir ni con quién me enfrenté ni nada, porque quiero que sepas que allí yo... No, no le fue bien con la afición, no con el rival, sino con la afición. Bueno, yo no sé, es que la gente de Panamá no me conoce y está abanderizado con la gente de allá. Pero quiero que sepan que en Panamá también me quisieron mucha gente, sobre todo las mujeres. Eso es un hombre, eso es un hombre, no lo que tenemos aquí. Es lo que decían las mujeres en Panamá. Bueno, tomando su tiempo y concentrándose Ray González. Mira qué mullerazo tengo. Sí, una figura... ¿Sabe que la gente me confunde con algo en los cuestionados? Una figura un tanto paquidérmica, pero le hace, como dice usted. Paquiduerma, paquiduerma, lo voy a dejar a él achocado. Pero ahí lo sigo castigando. Mire cómo... Qué paciencia la del árbitro. Debía haberlo enviado a una esquina neutral para iniciar cuenta. Mire nada más, qué elegante me veo. Negro y plateado. Esa combinación es legendaria, es hermosa, es lo bien que me veo. Bueno, profe, ahí está subiendo decidido Ray González. Ya no tengo dominado. Ahí es el golpe. Esos golpes son bajos. A los músculos en reposo del profe sigue el castigo. El envío de cuerda a cuerda. ¡Uh, patadón! Tremenda patada. Para que vea lo bien que pego yo también. Está disfrutando, por fin está habiendo lucha de calidad. No hay forma, después del error de Ray González, no ha habido forma de recuperarse. Uno, dos, sale del atolladero Ray González, el campeón mundial junior completo. Cuando usted le cuenta a sus nietos, que ya deben tener nietos y nietos, que estuvo al lado del profe, al lado de una figura tan grande como el profe. Ustedes se sentís muy, muy orgullosos. Vamos, Ray llevando a las cuerdas la planchita. Viene el choque de frente para ambos. Bueno, en ese momento recibimos impacto de cabeza. ¿Yo qué le teníamos de cabeza? El impacto fue brutal, apenas con poco pierdo el conocimiento. Estaba bastante variado, no veía dónde estaba, no sabía ni dónde estaba en ese momento. Y yo creo que esa fue la oportunidad que aprovechó el estúpido este de Ray González. Golpe. Golpe bajo, eso es bajo. Eso es golpe al estómago. Golpe bajo, a la caja del pan, a los músculos en reposo del profe, las patadas voladoras, el pecho, colgado a las cuerdas. ¿Cómo de músculos en reposo? ¿Qué están tratando de insinuar con músculos en reposo? ¿No ve que yo tengo unos abdominales muy poderosos? En una patadita donde no llega el sol, estrellón al tensor superior, y va de tensor en tensor. La fisonomía del profe. Estoy pidiendo tiempo, pero no me estoy concediendo tiempo. Es que son así estos jóvenes, no conocen la regla. Saben que cuando uno pide tiempo, deben concederle el tiempo. Pero los rudos no conocen de reglamento. Ahí está el choque al pecho por el profe, la planchita de Ray, el saltito de canguro, la plancha corta. Bueno, está tarde González, pero miren, soy todavía, soy muy fuerte, no me permito ganar así de fácil. Soy un hombre que defiende a toda hora. Tengo buena condición física, ahí se puede apreciar. Ahí va el doblez de moneda sobre tercera cuerda. La plancha... Una, dos, tres, ya gané, ya gané, ya gané, era tres. Dos, suelta, regresa. Ahí cinco le podía contar. Parece que usted cuenta de dos en dos. No, podía contar de cinco fácilmente. Muy duro, definitivamente era usted allí, profe. Va el sentón. Una, dos, tres, uno, dos, cuatro. Era cuatro, cuatro le podía contar ahí. Es que está parcializado. Usted que insinuó a que el árbitro es tartamudo para contar. Está parcializado el gago contando. Ya, si es que lo gané, ya lo tenía en condición. Hay una suplex lateral. Clicada por el profe. Le están dando camino para que se luzca. Vieron cómo lo estoy acabando, cómo lo estoy demostrando. Ya lo hubiera ganado. Usted quiere imitar y el que imita fracasa. En ese sentón mortal... Contó muy rápido, demasiado rápido. Esa es una victoria de la cual él no se puede sentir orgulloso. Bueno, he disfrutado de un combate con usted. Ha ganado Rey González al profe en este combate. Pero yo quedé en segundo lugar. Esa es medalla de plata. Gracias. 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 Gracias.